¡Déjame, vienes, ven! Cuando el puente no existía, y en la boquerías cruzar, te podías embarcar en un ferry noche y día. Te mimbreran las sillitas, donde hacías el recorrido, y tomabas con placido una espumosa frita. ¡Sale de Palmarero! ¡Vamos, mamá, mi negra aquí! ¡Vamos, güey! Y de aquí, de Maracaribó, el paseo más bonito navegando por el lago. ¿Cuánto cuesta? Es real, es iba a irse a pie, y sin como nos encargo. Estamos en una nueva emisión de La Pata del Colimí, y este sábado, ¿9? 9, 9, 9 del mes de diciembre. Como siempre nos acompaña Ángel Monagas, de Calle a Quien Calle, y de noticias, tantas, no tantos portales que tiene Monagas, que yo no sé cuáles son. En la patilla están. Que salen en la patilla. Y Dama Sus Jiménez, el hombre bien dateado. Y también el de la radio en 89.7. Rodríguez, que tiene sus columnas también en todos los mismos sitios, en los mismos sitios que la tiene Monagas, y un poco más. Y Oscar García, que últimamente está en 100% noticias. ¿Cómo mejora el programa? De regreso. Está de regreso, pero va a durar unos pocos tiempos allí, porque el programa lo van a empezar a hacer en San Francisco, y ahora en adelante. Va a firmar con exclusividad. Va a firmar con exclusividad. Amigos, hay muchos temas interesantes, pero yo quisiera antes de arrancar el programa mostrarles a ustedes este disco de los másteres. Los másteres tocando gaita. Los blancos tocaron gaita. Oscar de León también le ha puesto su sabor. Y Billo en su momento también le puso la gaita. Y ustedes saben que la gaita es la música navideña de toda Venezuela. Pues busquen este disco a los másteres. Y por supuesto, no les traje el de los chiquinquireños, que ya lo promocionamos la semana pasada, que es de verdad, verdad, esos discos de los chiquinquireños son discos de colección, pero el de este año trae una que se llama Cesta Herida, algo así. La Cesta Herida. La Cesta Herida, que es composición de Argeni Sánchez, es un excelente compositor y además interpretada por Ricardo Cepeda y Argeni Sánchez Carrullo. Esto es una maravilla. Por cierto que tuvimos la oportunidad de que... Tiene un plus, ese tema además tiene un plus, porque lleva el acompañamiento musical de Hexo Orquesta y Córdoba. Exacto, eso nos lo hizo llegar nuestro gran amigo Reynaldo Cuguián, a quien visitamos hoy estos días en la emisora, en la chiquinquireña 90.9, el doctor Monaga, el otro doctor Rodríguez y yo. El otro doctor. Dos abogados y un economista, por si acaso. Porque en estos tiempos que corren... No se los recorran. Estos tiempos que corren son tan difíciles que en estos días vi en uno de los portales las mejores escuelas de economía del mundo. Y yo pensé que esa carrera se había acabado. Por lo que veo en Venezuela. Porque Maduro bien no iba a nombrar a Toni Bosa como el hombre de la nueva economía. No sé qué cosa, pero parece que Toni Bosa como que no aprendió mucho en la facultad. Está dejez de campaña. Sí, porque hay algunos que se ponen el título de economista, pero me han contado que no... Que sí le dieron su título. Y tuvieron profesores, pero que no... Como economista no dan la talla. Y a mí me preocupó mucho, porque las escuelas de economía de Venezuela, no sé si la EUCAP sigue funcionando bien. Pareciera ser que se han venido a menos, porque nadie quiere. Y que parece un buen tema empezar a hablar mal de la economía y de los economistas también, que se permite, ¿no? Yo no sé si... El más versado... Mira, a mí me... Lo único que yo te quería preguntar, Francisco, de verdad, porque hablando de economía me preocupa la criptomoneda. Ahora somos mineros... O sea, una cosa que yo no entendí, el gobierno empezó persiguiendo la minería de la moneda, la criptomoneda, que aquí funciona más que todo la Bitcoin, y pusieron preso a una gente en Valencia. Pero lo que me están diciendo a mí es que el gobierno descubrió que es tan buen dinero. No hay control, porque la criptomoneda no tiene control. Y parece que los ingresos son buenos. Entonces, la gente está como... Todo el mundo le pregunta a uno ¿Qué es eso de la criptomoneda? ¿Cómo es que ahora la criptomoneda? Ayer estaba en 15.000, empezó en 11.000, o sea, la gente está desinformada. ¿Qué empezó en 15.000? La criptomoneda. No, empezó en 11.000 la criptomoneda. El Bitcoin, porque ahí le digo el Ethereum también, que es otra muy popular. Por eso digo criptomoneda, aquí funciona más que todo la Bitcoin. Ahora, constitucionalmente, eso es ilegal, porque tiene que ser el dinero venezolano en Bolívares. Yo no sé si Francisco estará enterado, porque hay mucha desinformación con ese tema. Pero hay gente que dice que es muy fácil a través del mecanismo de la criptomoneda banquear capitales. Claro, porque no hay ningún control. Mira, mira, yo creo que eso que está haciendo... ¿Me permite aquí un momento? A eso que está haciendo el gobierno, en realidad, están experimentando, están viendo a ver qué reacción va a tener la gente, porque primero y principal, eso o son muy ignorantes o tienen una trampa bien diseñada o pretenden que hacer algo bien diseñado, bien montado, porque todo el mundo sabe que las criptomonedas son anti-Estado y anti-Banco Central. Y entonces, bueno, ¿dónde van a quedar los... Ah, pero aquí nombraron un superintendente. Claro, un superintendente. O sea, uno no sabe qué es lo que pretende. O, como me han dicho algunos economistas muy lanzados, me dicen, mira, el Bolívar murió y entonces, bueno, que todo se está dolarizando y al dolarizarse, ¿no? Tú no lo vas a llamar, una revolución no va a llamar, no va a colocar el dólar dentro de su sistema monetario. En todo caso, le puede cambiar el nombre a Petro, ¿no? Entonces, bueno, por allí a lo mejor van los tiros. Y ninguna de esas monedas, que eso también vamos a ver qué nos dice el economista, el grupo, que no tienen... ¿Qué es la constancia que yo no le di clase a Mar Prieto? Pero ninguna, ni a Bosa. No, a Bosa tampoco. Ni a Jesús. Pero, pero... No, no, pero lo que quería decir, lo que quería decir es que esas... Ninguna criptomoneda en el mundo está regulada o está sustentada en el petróleo como en este caso la que plantea Maduro. Perdón, perdón, perdón. Yo quería aclarar esto, ¿no? Yo quería aclarar esto. ¿Qué está pasando con la criptomoneda a nivel popular? O sea, ¿en qué está...? Además, ustedes se quedarán asombrados cuando se empiece a saber los dirigentes políticos, hijos de políticos, de oposición y de gobierno, que son mineros. Les explico. La maquinita te vale seis mil dólares. La maquinita tú la instalas. ¿Por qué Venezuela se ha convertido en lugar de minería de bajo por la electricidad? El bajo control de electricidad y el bajo internet. Ella tiene unos algoritmos, algoritmos, como le dicen, yo le digo algoritmos porque es un ritmo que uno no sabe que lleva algo. Es algoritmo, algún ritmo. pero es que tú también estás llamando Ritmo 700. Así es, así es. Entonces, ella solita va depositándote en una cuenta en el exterior. Te puede producir 84 dólares mensuales. Algunos le meten Paypal, perdón, etcétera, pero funciona en el exterior. Entonces, la maquinita te deja un promedio, cada maquinita te deja un promedio entre 600 a 1.500 dólares. Es lo que más o menos me han contado. A mí me hablan de 84 dólares mensuales cada maquinita. No, no, no. Ya, a 1.500 dólares mensuales. No sé si nos vamos a meter nosotros en ese negocio. Pero vale la maquinita 6.000 dólares. Entonces, ese negocio lo está haciendo aquí muchísima gente. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque, como decía Damaso, no hay control del Estado, se presta a lavado, se presta a situaciones ilegales, pero es productivo. Ahora, ¿cómo el gobierno de Venezuela ahora se mete en el Estado venezolano? Bueno, mire, yo agradecería a ustedes que dejaran de jugar con los aparatitos. Bueno, sí, profesor. Se están distrayendo de lo medular. Miente, ¿no te pide la palabra, doctor? No, no me ha cerrado la tipidea. Bueno, pídalo, doctor. No te pide la tipidea, pero no es la tipidea. Con respecto a la criptomoneda, debo decirles que el régimen ya consiguió lo que quería. Distraer. Aquí estamos todos hablando de la criptomoneda. Cuando todos sabemos que una criptomoneda, el régimen básico de funcionamiento es que haya un régimen de confianza entre quien oferta y quien puede comprar. Si no hay confianza, si no hay confianza, no vale para absolutamente para nada. Yo sí voy a rescatar una frase que dijo Damaso Jiménez ahorita ahí, que dijo que con la criptomoneda estaban tramando algo para otra cosa. Porque la verdad verdadera es que en este país, desde hace más de dos años, no hay el mínimo activo de medida económica correctiva. El mínimo activo de un diseño de una política económica destinada a la recuperación de la política de la economía venezolana. Y la economía venezolana mira, no está en el subsuelo porque siempre el subsuelo va a ser infinito. Perdón, no ha llegado al subsuelo porque el subsuelo siempre va a ser infinito. Pero de que está en el subsuelo, está en el subsuelo. Aquí no hay literalmente, no hay alimentos y los pocos que hay están en precios inalcanzables. Igual lo sucede con los medicamentos, igual sucede con toda la infraestructura del Estado que no funciona y que no opera. Aquí nos estamos acabando de a poquito lo que ocurrió con la plataforma informática esta semana de bancos, la telefonía, lo que está ocurriendo con el dinero efectivo, es decir, aquí se perdió la gobernabilidad y el gobierno no tiene el menor interés el menor interés de gobernar. Lo único que le interesa es retener el poder y uno no sabe para qué porque no gobiernan. Sigan hablando de la criptomoneda y el bitcoin está en 15.000. Pero vamos a la pausa porque entre la petromoneda, la criptomoneda y el bitcoin se nos fue el negro. Pero ya estamos para salir del negro. Muy rapidito. En este caso ya sería la criptonita roja que es peor que la verde para acabar con Superman. No pudiera ser la criptonita roja porque es la que se consigue en Venezuela ahora. La verde está desaparecida porque la tienen todas las militares. Nos vamos a la pausa.